Hola Maui, acompáñame por favor Hola Maui, ¿qué tal estás? Hola doctor, muy bien ¿Qué tal te están yendo todos los tratamientos? Bien, estupendamente, estoy muy contenta con los resultados y mi amiga también está muy contenta con los implantes Me alegro de verte, espero que tengas mucha suerte en tu próximo campeonato Gracias ¿Quieres que te devuelvan tu sonrisa? Ven a los centros dentales Grupo TEN Doctor Espinel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!